Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. En el municipio de Sonzón se ejecutará un nuevo proyecto de parcheo para la electrificación rural. Con este proyecto se busca mejorar las condiciones de vida de las personas que a la fecha no cuentan con este servicio público en el área rural del municipio. Desde la Gobernación de Antioquia, desde la Dirección de Electrificación Rural, en dirección del ingeniero Luis Ovidio Rivera, le hacen la convocatoria al municipio para que podamos tener todas nuestras viviendas rurales electrificadas. Inicialmente el plazo era hasta el 28-29 de enero, nos ampliaron un mes más el plazo para que todas las personas que necesiten electrificar una vivienda rural en todo el municipio de Sonzón lo puedan hacer. Es dirigirse a la alcaldía, en la zona de la recepción está la niña, ella está recogiendo los datos de las personas, propietario o arrendatario, en qué condiciones tienen el lote, así sea nada más por posesión. Y desde el municipio se monta el proyecto a la empresa de servicios públicos de Antioquia, donde ellos nos van a hacer el parcheo y poder acceder a este servicio tan vital para la comunidad. Gracias a este proyecto, un número significativo de familias rurales podrán acceder a este servicio. Es el caso de la comunidad de la vereda Santa Rosa en el corregimiento Río Verde de Los Montes, donde solo el 10% de las viviendas cuentan con electricidad. A pesar de que la convocatoria se presentó prácticamente hace 10 días, llevamos aproximadamente 160 personas que se han ya inscrito para este proyecto y saber la necesidad tan grande que es y lo dispendioso que es acceder a la luz con un trámite independiente. Y básicamente son viviendas nuevas, pues afortunadamente Sonzón tiene otra dinámica en este momento, entonces la gente va construyendo casitas y obviamente no tienen acceso tan fácil al tema de la luz. Entonces esas viviendas nuevas son las que en este momento se han inscrito. Las personas interesadas en hacer parte de este proyecto solo deben presentar en el momento de la inscripción su cédula de ciudadanía.